El silencio para mí no es estar callado ni la soledad Un lujo que yo he robado y aunque nado entre la nada Un lucho por la vida y aunque nado entre la nada Un lucho por la vida De mi boca a otras bocas nacen mil palabras sinceras pero atadas Y en cada nudo una pena y aunque nado entre la nada Un lucho por la vida y aunque nado entre la nada Un lucho por la vida Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas Ayudadme a cambiar mi mundo por amor Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas Ayudadme a cambiar mi mundo por amor Yo soy como un pastor alejado de sus montes Y ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre Y aunque nado entre la nada Un lucho por la vida Y aunque nado entre la nada Un lucho por la vida Ay de espaldas a la luz Yo busco mi sombra y quisiera creer Que mi sombra es tu persona Y aunque nado entre la nada Un lucho por la vida Y aunque nado entre la nada Un lucho por la vida Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas 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 Ayudadme a cambiar mi mundo por amor 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 Ayudadme a cambiar mi mundo por amor